Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias Caracol, primero en Noticias para que esté bien informado. Los aficionados de la Selección Colombia que viajaron a Argentina sufrieron un verdadero suplicio con la policía de ese país. Las autoridades los despojaron de las camisetas y no les permitieron la entrada al Monumental. La Cancillería Colombiana invitó a los compatriotas a denunciar formalmente lo ocurrido. Todo comenzó como una gran fiesta donde los invitados colombianos estaban gozando de la hospitalidad de los argentinos. Bueno, qué gente tan formal esa gente acá en Argentina, no han atendido muy bien en las calles, en el hotel, muy formales con el colombiano. Pero tanta dicha no era verdad. Lo que no sabían era que la boleta que con tanto sacrificio habían comprado los había llevado a vivir una pesadilla. Ya compré por chiquete, todo legal, no nos dijeron entrar. Cuando fuimos a comprarlas en ningún momento se nos dio la información de que los colombianos no podíamos estar en esto, por eso las adquirimos. Y todos los que estamos acá estamos con el mismo problema. Entonces nos mandan para acá, nos retienen, hace media hora estamos allá, todos agolpados, todos nos estamos... Hay gente que no puede respirar, hay gente que se ha desmayado. Requisas sin ningún tipo de justificación por parte de la Policía Federal. A las mujeres hacia un costado las golpearon, habían tanquetas de agua. Nos echaron en una jaula a todos, dos horas mucha gente entró para el segundo tiempo. El maltrato fue tan evidente que hasta la prensa local registró los hechos. Tremendo. Obviamente le pregunté al jefe del operativo, que no quería salir al aire, me dijo que las órdenes eran que la gente de Colombia no pudiera ingresar con sus colores tradicionales, ni bufanda, ni remeras, ni gorros. En medio de la confusión, el exjugador colombiano y comentarista Jorge Bermúdez buscaba preocupado a uno de sus hijos, que también fue víctima de los atropellos. Tristeza era lo que se veía en los rostros de los colombianos, que lo único que querían ver era a su selección y gozar de las bondades del gran Buenos Aires. Y a su llegada a Bogotá, los hinchas de la selección nos contaron su drama ante el abuso del que fueron víctimas. Los despojaron de sus camisetas y como si fuera poco, a pesar de tener las entradas para el partido, no lo dejaron ingresar al juego entre Colombia y Argentina. Indignados. Así llegaron hoy los colombianos que fueron golpeados por la policía de Argentina en la entrada del Estadio Monumental. Ellos le relataron a Noticias Caracol los momentos de pánico. Dijeron que por ser colombianos no podíamos entrar por esa puerta, nos mandaron a todos los colombianos por una sola entrada. Por ejemplo, un señor que venía de Nueva York, colombiano, que fue a ingresar al estadio, le dieron bolillo, las autoridades nos trataban muy mal. El humorista de Sábados Felices, César Corredor, vivió junto con su hijo y su esposa este amargo episodio. Nos maltrató la policía de Argentina, nos pegaron con bolillos, nos echaron gas pimienta en el rostro. A personas de la tercera edad tampoco los dejaron entrar, personas con niños, sobrevendieron las tribunas. Decenas de hinchas terminaron ubicados en localidades más económicas de las que habían pagado. La platea que teníamos, que habíamos pagado, nos mandaron a la general. Por su parte, el director de Asuntos Consulares de la Cancillería, Álvaro Calderón, invitó a los afectados a que denuncien lo sucedido. Lo pueden hacer en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la página web www.cancilleria.gov.co. Si realmente una persona se sintió verdaderamente maltratada, es decir, siendo objetivos, donde hubo un abuso y alguna parte de una autoría, no lo dejen pasar. Ricardo Osa, uno de los empresarios que vendió paquetes a los colombianos que viajaron a Buenos Aires, aseguró que nunca había vivido una experiencia tan amarga. Una cosa aterradora. A la señora les quitaron las camisetas para que puedan entrar los perfumes, los cinturones. Hubo policía que pedía plata. Al partido entre Colombia y Argentina viajaron más de 500 hinchas colombianos. Pero dejamos estos episodios vergonzosos y tristes para hablar de cosas más amables de la actualidad de nuestra selección Colombia, que está concentrada en Barranquilla. Allí está nuestro compañero Ricardo Reco con la actualidad de la tricolor. ¿Cómo sigue la salud de James Rodríguez? Ricardo, buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Permítame, antes de hablarle de James, complementar el tema de los aficionados colombianos. Al representante de la Cancillería de Colombia hay que decirle que no es uno o dos los casos de gente maltratada. En el tránsito de Bogotá hacia Barranquilla, hacia esta, la casa de la selección, cientos de personas se nos acercaron para relatar cada uno casos muy dramáticos. La verdad, hubo un claro maltrato y una clara agresión contra aficionados que simplemente querían acompañar a la selección Colombia en el Estadio Monumental, en un partido trascendental. Y sí, le hablo a usted y a los televidentes de James Rodríguez. Parcialmente las noticias son muy positivas. James llegó a Barranquilla, los médicos los llevaron a realizar una resonancia magnética, y lo que aparentemente se encuentra es una contractura muscular que le ha generado un edema nada grave en recuperación hoy y mañana. Y se espera entonces el reporte médico para saber finalmente si el técnico Peckerman podrá contar con el talentoso volante del Mónaco de Francia para enfrentar a los peruanos. Y hablemos de la selección, de la llegada del equipo nacional a esta deliciosa, hermosa y calurosa Barranquilla. Sobre las 8 y 30 de la mañana llegaron en el vuelo Charter los muchachos concentrados, pero también felices, producto de ese punto alcanzado en Buenos Aires frente a Argentina. Y con la mira puesta en Perú, el próximo rival para esperar llegar a 23 puntos y quedar allí a un pasito nada más del próximo Campeonato Mundial de Brasil 2014. Ya posteriormente en la tarde, parte del grupo salió, 16 jugadores encabezados por el técnico Peckerman. Apareció Cuadrado, firmó autógrafos, Magneli, Mejía, Mondragón, también estuvo el jugador Quintero y Zapata. Atención, el expulsado Zapata se mantiene en concentración, incluso trabajó con el grupo en las horas de la tarde. Por ahora no habrá nuevos llamados y es lo que de entrada podemos contarles en torno a nuestra selección Colombia. Así que más adelante estaremos de regreso con nuevos detalles. Desde aquí, desde Barranquilla, la casa de la selección. Bueno, claro que sí, Ricardo, lo esperamos adelante en nuestra sección deportiva con todas esas novedades previo al compromiso del próximo martes frente a Perú. Por ahora continuamos con más noticias Caracol con José y Catalina. Gracias, Carlos Alberto. Y en noticias del país, específicamente de Antioquia, esta tarde se registró una masacre en un barrio del sur de Medellín. El ataque dejó tres muertos. En vivo desde la capital antioqueña está Beatriz Rojas. ¿Quién no son estas víctimas y qué dicen las autoridades? Beatriz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Catalina, buenas noches. Desafortunadamente, un nuevo hecho de violencia se presenta en la capital antioqueña. Se trata de un triple homicidio que se presentó en un sector conocido como La Colimita. Esto pertenece al barrio Guayabal, al sur de la ciudad. Hasta allí llegaron tres hombres que se movilizaban en un taxi y dispararon contra otros tres hombres mayores de edad de ellos. Uno de 22, otro de 29 y otro de 39 años. Uno de ellos, que cayó en el ataque, resultó bastante herido, por lo cual debió ser trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, antes de ingresar a la clínica, falleció. Hablamos con el secretario de Seguridad de Medellín, quien nos reveló detalles del hecho. Bueno, hasta el momento la información es precaria. Solamente sabemos que llegaron unos encapuchados que se movilizaban en un vehículo y dispararon de manera indiscriminada contra estas personas que caminaban por ese sector. Hasta el momento, las verificaciones que se han hecho de la policía judicial precisamente van encaminadas a determinar si eran personas del sector o de otro sitio que se encontraron haciendo allí y quiénes pudieron ser los responsables de este lamentable hecho. Además de las autoridades estar investigando quiénes son los móviles de este triple homicidio, desplegaron distintos operativos en varios puntos de la ciudad para dar con el paradero de los responsables de este hecho. La información hasta el momento desde Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, en Cali las víctimas de la violencia fueron las mujeres. Una joven y una abuela murieron al ser atacados por familiares. Vamos en vivo a la capital del Valle con Juan Carlos Dillani. ¿Qué pasó con los homicidas? Juan, buenas noches. José Fernando, televidente, buenas noches. Pues en ambos casos que ocurrieron con arma blanca, los dos homicidas fueron capturados por la policía luego de informaciones oportunas de los habitantes de los sectores donde vivían ambas las dos víctimas. Estas personas a esta hora están siendo llevadas a una cárcel del sector. El ataque se produjo en esta vivienda del oriente de Cali. Hasta allí llegó un hombre de 25 años quien, según las autoridades, bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, le pidió dinero a su tía de 65 años y al no encontrar respuesta procedió a atacarla. Tomó el cuchillo de la cocina de la casa y también con un machete le generó varias heridas con arma blanca que le cegaron la vida. Al escuchar los gritos, los vecinos trataron de auxiliarla y la emprendieron contra el atacante que aún se encontraba en la vivienda. En ese momento el policía del cuadrante llegó, hubo necesidad de traer varios apoyos para proteger la vida del hoy capturado, retenido a órdenes de la autoridad judicial. El otro caso se registró en una vivienda del municipio de Candelaria, donde una mujer de 22 años fue asesinada con arma blanca por su compañero sentimental. Manifestó en varias oportunidades que prefería, si no estaba con ella, no estaba con nadie y le generó varias heridas que le quitaron la vida. Este individuo igual está capturado. En ambos casos, los atacantes fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Y según la personería de Cali, en lo que va de este año han sido asesinadas 45 mujeres en Cali, 36 de ellas por arma de fuego y 9 por arma blanca. También han anunciado que se han registrado 1,886 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias, buenas noches. Hay luto en Corozal, Sucre, por la muerte de un niño de 10 años que manipula un artefacto hallado cerca de su casa. La familia dijo que la zona es utilizada por las fuerzas militares para entrenamiento y pidió una investigación. En este kiosco del corregimiento Las Tinas de Corozal, murió Juan David, un menor de 13 años que manipuló lo que al parecer era una carga explosiva que se había encontrado en un cultivo cerca a su vivienda. Carlos Domínguez, abuelo del menor y quien también resultó herido, cuenta que minutos antes lo observó con un objeto, pero no le dio importancia. Apareció un muchachito, con una cajita llena de balas ya, pero las balas estaban ya disparadas. Y en la cajita venía una cosita como una vaina de desodorante. Familiares de las víctimas denuncian que la zona es utilizada por unidades militares para realizar prácticas de tiro y que en varias oportunidades han encontrado artefactos. A nosotros nos comentaron que las semanas pasadas encontraron también una granada, tuvieron que llamar a la policía para que viniera a desactivar. El comandante de la policía en Sucre, Coronel Julián González, dijo que investigan de dónde pudo provenir el explosivo. Inicializamos a partir de los elementos encontrados como medios de prueba en el lugar de los hechos y que hacen parte precisamente de la investigación. Las autoridades continuarán haciendo un barrido en toda la región para constatar que no queden más explosivos en esta zona. En Corozal, Sucre, Ibex Cecilia Salazar, Noticias Caracol. Atención que los niños también fueron víctimas de la violencia en Sipichocó. Según las autoridades, el ELN lanzó cilindros bomba contra la estación de policía del municipio, pero los artefactos cayeron en una casa. Dos niños de menos de dos años murieron y otros dos resultaron heridos. El ejército se dirige al casco urbano del municipio para hacer frente a la situación. Siete, trece minutos, precisamente tenemos comunicación telefónica con el alcalde de Sipichocó, Melkin Fernando Murillo. Alcalde, gracias por atendernos a esta hora. ¿Y a qué hora comenzó este ataque? ¿Y qué es lo que pasa en este momento en su municipio? Doctora, muy buenas noches. El ataque se presentó a eso de las tres y cincuenta de la tarde. Se presenta un ataque por un grupo subversivo al margen de la ley, atacando, lanzando explosivos y tiros de fusiles hacia la población, en el cual impacta, una de esos artefactos impacta una de las viviendas de la población, el cual fue destruida totalmente, dejando un niño totalmente, aproximadamente el año y medio, totalmente desmembrado. Tenemos dos niños más gravemente heridos, el cual uno de los niños acaba de fallecer, y la madre del niño que fue desmembrado también quedó herida. Bien, es el reporte de Melkin Fernando Murillo, alcalde de Sipí, Chocó, con todo el reporte de lo que ocurre a esta hora en ese municipio del departamento del Chocó, por supuesto, es una noticia en desarrollo y estaremos atentos. En las últimas horas, cinco militares resultaron heridos por un explosivo en el municipio de San José de Apartado, Antioquia. Así quedó la casa donde explotó el artefacto. El hecho se presentó mientras los militares realizaban un registro de la zona. Según las autoridades, habrían sido las FARC quienes activaron este explosivo. En Cali, una niña de 21 meses de nacida murió al caer de una motocicleta que, según las autoridades, iba con sobrecupo. Instantes después de caer de la moto, la menor fue arrollada por un bus del sistema de transporte masivo mío. Según los familiares de la menor, los ocupantes de la moto se cayeron justo cuando el bus venía detrás de ellos. Las autoridades de tránsito de Cali hicieron un llamado a los padres de familia para evitar este tipo de accidentes y no poner en riesgo la vida de los menores. Y estas imágenes muestran el accidente de dos busetas que se registró hoy en la vía Panamericana entre Popayán y Cali. 40 personas resultaron heridas, de las cuales 10 permanecen en observación y dos fueron diagnosticadas como graves en hospitales de Popayán. Según las primeras averiguaciones de las autoridades viales, el choque se produjo por la alta velocidad con la que transitaba uno de los vehículos, cuyo conductor no alcanzó a frenar cuando se movilizaba por el municipio de Piéndamo. Y fuertes críticas hicieron las FARC al presidente Juan Manuel Santos por el impase con Venezuela a raíz del encuentro del jefe de Estado colombiano con el líder opositor Enrique Capriles. Según las FARC, en este momento el proceso de paz es incierto. Vamos en vivo con Julián Camilo Amado. ¿Qué más dice la guerrilla y qué dice el gobierno, Julián? Hola, José Fernando, buenas noches. Pues mire, la guerrilla dice que en este momento el proceso de paz con el gobierno está en el limbo por las últimas actuaciones del presidente Juan Manuel Santos. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, al encuentro con Enrique Capriles, a los anuncios del gobierno colombiano de acercamientos con la OTAN y a las críticas que hizo el presidente Santos por unas supuestas amenazas de las FARC a sindicalistas. También las FARC dicen que es necesario que en este momento se haga un cese bilateral del fuego para que el proceso avance y no se compliquen más las cosas. Este es el informe. En el extenso comunicado titulado Entre el cielo y el infierno, las FARC criticaron la reunión que sostuvo el presidente Santos con Enrique Capriles. Juan Manuel Santos sabía que su provocación contra el gobierno legítimo de Venezuela estallaría como petardo en la mesa de diálogo de la Habana, porque el tema Venezuela, país acompañante y facilitador del proceso, era muy sensible para las FARC. Agregan que es incierto el futuro del proceso de paz por el encuentro del primer mandatario con el jefe de la oposición venezolana y por los acercamientos con la OTAN. Sin embargo, el pronunciamiento de las FARC contrasta con los últimos anuncios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien reafirmó su compromiso con la paz de Colombia. Continuaremos con la mejor buena fe de hijos de Bolívar y de Chávez, ayudando a nuestro clamor más grande de Sudamérica, que es la paz para Colombia, dentro de Colombia. A la par de las críticas de las FARC, estuvieron las del expresidente Álvaro Uribe, quien desde apartado señaló que la reunión Santos-Capriles fue simplemente para aparentar. Uribe también cuestionó la gira del jefe de Estado por Europa y Asia. Nosotros pudimos establecer que el presidente Juan Manuel Santos ya fue informado de esta situación y la orden es que este tipo de diferencias se van a tratar directamente en la mesa de diálogos de la Habana. El equipo de negociadores del gobierno viajará sin ningún retraso ni contratiempo para reactivar los diálogos. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Julián, gracias. Y precisamente en Londres se encuentra el presidente Juan Manuel Santos, quien realiza una visita de Estado a Inglaterra. En las próximas horas, el mandatario parte hacia Israel y Palestina, donde continuará su gira. Nuestro enviado especial, Luis Eduardo Maldonado, nos envió el siguiente reporte. Buenas noches. Terminó la agenda del presidente Juan Manuel Santos en Londres, con resultados económicos muy importantes para Colombia. Mañana domingo el presidente estará viajando al Medio Oriente para impulsar un eventual proceso de paz que le permita a Palestina su reconocimiento como Estado. Nosotros hemos mantenido una posición muy clara desde un principio. Nosotros somos amigos del pueblo palestino y queremos que su reconocimiento sea producto de un proceso de paz para que podamos tener dos Estados viviendo en paz, en forma conjunta y además en forma constructiva para los dos países. Santos se reunirá con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y con el primer ministro israelí, Shimon Pérez. Pero si podemos en alguna forma poner un granito de arena para que esos dos pueblos se entiendan y lleguen a algún acuerdo, pues ahí estaremos, como muchos países han ofrecido ayuda al proceso de paz en Colombia. Nosotros también nos preparamos para viajar al Medio Oriente. Estaremos con todos los detalles de esta segunda parte de la visita del presidente Juan Manuel Santos en Israel y Palestina. Por el momento me despido desde Londres, Inglaterra. Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Tras el anuncio de la Registraduría de avalar las firmas para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, algunos sectores políticos piden la veeduría de los organismos de control, mientras que la administración distrital pedirá el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales. Vamos en vivo con Rubén Darío Bayona. Rubén, ¿qué es lo último? Buenas noches. José Fernando, buenas noches. Pues precisamente sectores progresistas han pedido que la Contraloría, la Procuraduría y los mismos medios de comunicación vigilen este proceso de revocatoria. Entre tanto, la administración distrital ha dicho que a nivel internacional va a pedirle el acompañamiento al centro Cárter y en Colombia a la misión de observación electoral MOE. Este es el informe. Para el concejal progresista Carlos Vicente de Ruz, llama la atención la disparidad entre los resultados de la registraduría y los de su movimiento, porque la diferencia supera las 200 mil firmas. Por eso pidió acompañamiento de los organismos de control. Contra la resolución de la registraduría. Y lo que uno aspiraría es que se cree un mecanismo que genere mucha credibilidad, mucha respetabilidad, de mucha transparencia, para que tome el ejercicio de progresistas, tome el de la registraduría y haga su propia constatación y llegue a sus propias conclusiones. Mientras que para Juan Carlos Flores es indudable que en unos meses los bogotanos volverán a las urnas para revocar al alcalde mayor de Bogotá. Me parece que es muy probable que en dos, tres meses, a lo máximo cuatro, estemos en Bogotá en elecciones en las que Bogotá debe decidir si quiere que el señor alcalde mayor permanezca o si le pide que salga del cargo. Horas antes, el secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que van a hacer uso del mecanismo de reposición y apelación con acompañamiento internacional. Apelaremos si por alguna razón no encontramos en la registraduría distrital la contundencia que nosotros esperamos encontrar. Entonces también apelaríamos a la registraduría nacional. Miguel Gómez Martínez, promotor de la revocatoria, también anunció especial vigilancia. Porque el alcalde ha demostrado que no le gustan los procedimientos democráticos y que no está dispuesto a aceptar que la revocatoria continúe. El alcalde Gustavo Petro también señaló que el martes dará a conocer el resultado de la auditoría que hace el movimiento progresistas a las firmas. Precisamente en temas relacionados con el Consejo de Bogotá y con la administración distrital, a esta hora se define en el Consejo el futuro del cobro de la valorización y del cupo de endeudamiento. De la valorización ya se aprobaron las ponencias positivas con nueve votos a favor y dos en contra. Lo que se está definiendo en estos momentos es qué tipo de obras cobijaría y el monto. Después vendrá la votación y la discusión del cupo de endeudamiento. La propuesta de la administración es que sea de 2.8 billones de pesos. Estaremos atentos. Desde el Consejo de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Esperaremos nueva información, Rubén, gracias. Una construcción está causando polémica en Cartagena. Los obreros están haciendo modificaciones a los espolones, que son las barreras que contienen las olas del mar. En la capital de Bolívar está Yesenia Carrillo. ¿Qué dicen los constructores? Yesenia, buenas noches. Catalina, buenas noches. Los constructores de esta obra aseguran que lo que pretenden hacer allí es un mirador para que los clientes que visitan su centro comercial tengan una vista al mar. Aseguran que aunque no tienen los permisos de parte de la Capitanía de Puerto para rodar los espolones, ellos lo que pretenden es embellecer esta zona turística. Estas son las obras de construcción de un nuevo centro comercial en el sector El Laguito, que mantienen inconformes a los lancheros de esta importante zona turística. Hoy en día somos más de 20 familias que nos detenemos de este negocio. Hemos sido desplazados, como ustedes pueden notar, los espolones que fueron hechos por la nación, ellos han venido rodándolos para su beneficio personal. El administrador de la obra dice que el proyecto busca embellecer esta zona turística y en cuanto a los permisos, señala que consultó a la entidad marítima. No, por escrito no, porque hicimos una consultoría ante la Capitanía de Puerto, ante entidades, nos dijeron que lo podíamos hacer. Por su parte, el Capitán de Puerto, Juan Carlos Roa, le dijo a Noticias Caracol que esta obra no cuenta con permisos para retirar espolones en terrenos de Bajamar. Si se corrieron unos espolones, si se modificó de alguna forma la zona costera, la Capitanía de Puerto va a iniciar la investigación para verificar exactamente por qué lo hicieron. La Capitanía de Puerto asegura que como proyecto de ciudad se busca formalizar la actividad turística en las playas para lancheros y vendedores informales. Los ambientalistas han dicho a Noticias Caracol que todos los constructores que quieran hacer obras en Bajamar deben tener permiso de la Capitanía de Puerto. Por eso le pidieron a esta entidad investigar cuál es el propósito de esta obra para realizar este mirador. Esta es la información desde Cartagena, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. 7.52, la Dijín de la Policía capturó a dos hombres dedicados al alquiler de armas de fuego a organizaciones delincuenciales que operaban en las localidades de Usme y Rafael Uribe, Uribe en el sur de Bogotá. Esta es la casa hasta donde llegaron los informados en la que según la Dijín se escondían armas como esta, que eran alquiladas por alrededor de 150 mil pesos para la comisión de atracos y asesinatos. Durante el allanamiento fueron capturados dos hombres que tenían órdenes de captura vigentes por homicidio agravado y fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego. Y en otro operativo la Dijín de la Policía ocupó 15 bienes con fines de extinción, dándole con ello un golpe a la red que defraudó a la DIAN. Tres oficinas como esta y 12 parqueaderos, avaluados en 5 mil millones de pesos, fueron ocupados por las autoridades. Estos bienes pertenecían a Blanca Yasmín Becerra, a quien la justicia condenó a 26 años de prisión por ser la determinadora de la organización, que ocasionó un millonario desfalco en la dirección de impuestos a las nacionales DIAN. Pablo, gracias. En otras noticias, más de 200 estudiantes de colegios distritales se graduaron hoy en seguridad ciudadana. Entre los participantes del proyecto que busca que los jóvenes trabajen por su seguridad y la de su comunidad, 26 están en condición de discapacidad. Freddy tiene discapacidad auditiva y participó de los talleres de seguridad ciudadana junto a 200 jóvenes. Implica primero mirarse a sí mismo, qué experiencias buenas o malas haya tenido, qué comportamientos debo cambiar yo y cómo puedo así mismo afectar a otros para que cambien su forma de actuar también. También entendieron que el diálogo es fundamental para solucionar conflictos. Nos dan la oportunidad de que nosotros seamos partícipes de la seguridad y partícipes de promover ideas para solucionar lo que a nosotros no nos parece que está bien. Los jóvenes trabajarán con estos kits entregados por la alcaldía local para que puedan brindar seguridad en sus colegios. De ser líderes donde sepan cómo manejar un conflicto y cuando se presente a quién deben dirigirse. Según las autoridades, el 25% de los delitos en la capital son cometidos por jóvenes. Por eso, para los entes que trabajaron en este proyecto, como la Fundación Justicia Social, la Policía Nacional y la Alcaldía de Teusaquillo, es fundamental vincular a los adolescentes en trabajos con la comunidad. Hoy se celebró el Día Mundial de los Océanos y Colombia, bañada por dos de ellos, dirigió su mirada hacia San Andrés, en donde los niños fueron protagonistas. Los pequeños ayudaron a su descontaminación y clamaron por la protección del sistema marino. El mar de los siete colores fue el escenario escogido por las autoridades ambientales para celebrar el Día Mundial de los Océanos. En esta jornada participaron más de 400 niños y jóvenes, quienes con figuras humanas le hicieron un llamado a todo el país para que protejan los ecosistemas marinos. Y hay que cuidar que no tiremos basura porque se mueren cualquier peso animal, como las tortugas, las ballenas, los tiburones, los caballitos de mar. Los líderes de las instituciones ambientales resaltaron la importancia de proteger los océanos. Los océanos en general son no solamente una gran fuente de alimentos, sino que prestan una serie de servicios que son fundamentales para la vida en la Tierra. La bióloga Laura Camacho dice que son muchos los factores que amenazan la sostenibilidad de la vida marina. La contaminación marina es uno de los problemas, la erosión costera. La jornada de esta celebración finalizó con muestras artísticas y conciertos al aire libre. En San Andrés, Vilma J, Noticias Caracol. Y estas fueron las noticias. Nos vemos mañana a las 12 y 30 del día con una nueva emisión informática. Ya vienen sábados felices. Esto es Noticias Caracol, Primero Noticias Telinoche.